Así como Oscar Wilde acotó que el más cansado de los ríos, tarde o temprano se lanza hacia la seguridad del mar, así nosotros iniciamos finalmente el último sinuoso descenso desde lo alto de la montaña hasta el lecho de la corriente en el fondo del valle. Y a 50 yardas del agua estaba el nuevo hogar. No era lo que se podía llamar un palacio de mármol, pues se trataba de la misma pequeña casa donde mis tíos y yo habíamos almorzado la primera vez que Pepe nos invitó a visitarlo. Estaba hecha de madera de segunda clase, pintada de blanco, azul y rojo oscuro, ya que aquellos eran los colores correspondientes a los sobrantes de pintura que habían dejado otros trabajos de la finca. En muchas partes la pintura comenzaba a desprenderse ligeramente y dejaba al desnudo la madera cruda. Desiguales escalones de cemento conducían hacia un minúsculo corredor y hacia una puerta que se caía hacia la izquierda gracias a la deformación provocada por la humedad. Me encontré de pronto en una sala comedor a la cual se abría en uno de los lados un estudio de 10 pies cuadrados. Al final de un saguán estrecho y provisto de ventanas se encontraba un baño hecho de láminas de metal corrugado. El compartimiento de la ducha era tan minúsculo que difícilmente yo podía girar dentro de él. La pieza de resistencia era el piso de madera cuyos tablones ampliamente espaciados obedecían a un eficiente diseño de Pepe para que el agua fluyera rápidamente hacia el exterior y no tardara medio día saliendo por el drenaje. Pero aún después de tantos años mi memoria más clara me remite a otra cosa. La casa había sido decorada por la cocinera, una rolliza campesina que reía cada vez que se dirigía a mí y me mostraba un brillante diente de oro en medio de su dentadura postiza. Para impresionar a los numerosos parientes que tenía en la finca y que constantemente llegaban a tomar café había colgado tiras de cuentas de madera en cada una de las puertas de la casa, aún en el baño. Cada vez que una puerta se abría o se cerraba, las cuentas de madera repiqueteaban y se enredaban en nuestras ropas o en cualquier objeto que cargáramos. El día después de nuestra llegada, Pepe me pidió que lo escuchara leer en voz alta y le corrigiera su pronunciación del inglés. Había traído una copia de Time Magazine, una revista que él leía todas las semanas. El lenguaje vernáculo de la revista lo irritaba porque, a su manera de ver, dificultaba la comprensión a los extranjeros, incluso a aquellos que, como él, poseían un buen conocimiento del inglés. A pesar de todo, se obligaba a leer la revista, pues sabía que las expresiones coloquiales son comunes en quienes hablan fluidamente el inglés y él estaba empeñado en hablarlo perfectamente a cualquier costo, para él o para mí. Antes de comenzar me dijo A propósito, si hay algo en la casa que tengas ganas de cambiar, desde luego puedes hacerlo. Solamente esas malditas cuentas de madera me están volviendo loca. ¿Cuáles cuentas? Me preguntó. Esas en todas las puertas. Para mi estupefacción me di cuenta que él no las había visto nunca, ni una sola vez en todos esos años que habían estado castañando ahí. Son horribles, insistí. ¿No podemos quitarlas? Tal vez que si usted es ir feas, me corrigió. No, horribles. Por supuesto, quítalas. Decirle a María, echenla gordita con un diente de oro. Pero nunca debes olvidarte de ser gentil con los empleados. Después de todo, hay que pensar en la clase de vida que ellos llevan. Sus ojos azules penetraron dentro de mí y por alguna razón sentí una punzada de culpa. ¿Por qué? Nunca se me hubiera ocurrido ser desconsiderada con las empleadas tan necesitadas del trabajo que resultaban indefensas ante el empleador. Pero transcurriría algún tiempo antes de que yo me diera cuenta de que siempre Pepe producía ese efecto sobre las personas. Nos hacía sentir a todos que alguna vez, en algún lugar, de alguna manera, habíamos dejado de hacer lo que estábamos en el deber de hacer. Aún cuando uno no supiera qué era lo que se suponía que debía haberlo hecho. Uno se enteraba simplemente de que había faltado. Yo llegaría a descubrir que él usaba esa táctica automáticamente con casi todo el mundo. Todo el tiempo y como técnica para controlar a la gente, era más mortal que la KGB. Llegado el momento, las cuentas de madera desaparecieron. Pero mucho antes ya habíamos establecido una rutina. Tal vez sería más exacto decir que yo me había insertado dentro de su rutina, pues él lo había establecido 15 años antes y no me parecía que el matrimonio hubiera cambiado muchas cosas para él. Disciplinado y dueño de un gran autocontrol, se levantaba temprano, tomaba un desayuno ligero y después leía. Algunas veces en bolsa alta, pero la mayor parte del tiempo para sí. Nos sentábamos en dos sillas, una al lado de la otra, en el estudio repleto de libros y revistas que cubrían casi todo. Había lugar solamente para dos personas, siempre y cuando no trataran de respirar al unísono. Dado que él prefería pasar la mañana en silencio, tomábamos un libro cada uno, el mío usualmente en español, con el fin de mejorar mi vocabulario, el suyo en inglés, por la misma razón. El silencio que nos rodaba se veía interrumpido únicamente por el suave sonido de las páginas al pasar. Ocasionalmente, levantaba la vista y me sonreía, pero no me estimulaba a decir algo. Alguna vez él me sentaba ahí con el libro en la mano, pero mi mente divagaba. En ciertos periodos verdaderamente malos, llamados temporales, la lluvia descendía a chorros durante todo el día, en un constante tamborileo sobre el techo del zinc, tan ruidoso que se volvía difícil hablar. A causa de la altitud de la humedad de la casa, se mantenía fría y por la noche, el bajo voltaje de la planta hacía que las luces fueran pálidas y mortecinas, de modo que nunca eran lo suficientemente claras como para hacer que la lectura fuera confortable. Me daba la impresión de que una penetrante lobregués se apoderaba de todos los rincones. Recordaba a Alabama, mis hermanos y hermanas, el almuerzo del domingo en compañía de amigos y parientes. Hojas de brillante colorido en el otoño, veranos en nuestra casa de montaña, allá en Carolina del Norte. Todo aquello mezclado con risas, músicas, voces llamándose unas a otras, pies golpeteando arriba y abajo en la escalera. Cantidades gargantuescas de comida dispuestas para alimentar a los alimentos, perdón, me equivoqué a los adolescentes, y el inacabable sentido del humor de mi madre. Pero ahora, detrás de una pared montañosa en Centroamérica, atascada en el mal de patria, olvidaba mis objeciones a Alabama y su ridícula represión, y en su lugar me deleitaba en una memoria selectiva que retenía solamente los fugaces momentos dorados de mis días escolares, llenos a esta distancia de luz y calor. Una noche, mientras tiritaba de frío, dije, sería maravilloso tener una chimenea. Hay tanta leña por aquí que eso no sería un problema. Yo puedo diseñar una chimenea, dijo Pepe sin vacilaciones y sin ninguna duda acerca de su propia competencia. No sé, opiné con mucho tacto, habría que calcular las proporciones entre la abertura de la chimenea propiamente y la del conducto por el que sale el humo. De lo contrario, se vendría hacia adentro. Me volvió a ver por un momento impresionado por mi vasto conocimiento en pirotecnia. Pepe sacó el volumen de la enciclopedia británica en que se trata de chimeneas y se sumergió en la lectura del capítulo correspondiente. Por mi parte, consideraba que el proyecto no sería más que una simple fantasía, pues tratar de diseñar una chimenea cuando uno no ha tenido experiencia con uno ni ha vivido una casa en la que se use una parecía tan remota como posibilidad que no se podía tomar en serio. Sin embargo, al día siguiente, Pepe se levantó temprano y desapareció. Me hallaba todavía desayunando cuando escuché un fuerte golpe en el corredor, los ruidos de varios trabajadores que arrastraban y amontonaban pesados objetos en los escalones y luego se abrió de golpe la puerta. Pepe cubierto de barro ayudaba a cuatro hombres a levantar y meter dentro de la sala una colección de grandes piedras. Nos seguían otros hombres que acarreaban trozos de madera, herramientas, clavos, sierras y láminas de hierro, junto con una impresionante cantidad de barro en sus pesados zapatos. El agua de lluvia boteaba desde sus ropas y sus sombreros y convertían el barro de los zapatos en charcos que se agrandaban sobre el piso. Al ver mi cara de sorpresa, Pepe adoptó su sonrisa de gnomo y anunció Vamos a comenzar esto ahora mismo y lo terminaremos en tres días. Después, de acuerdo con lo que dice la enciclopedia, hay que dejarlo secar por dos días, de modo que dentro de una semana tendrás tu chimenea. Los golpes de mazo y de martillo y el chirrido de las sierras comenzaron un minuto después y a mí me pareció que se prolongaban durante los cien años siguientes. Todo el mundo daba opiniones y hacía sugerencias sobre la manera de hacer cada cosa. Pese al hecho de que ninguno de ellos había visto jamás una chimenea o siquiera las había oído mencionar antes de comenzar aquel trabajo. El proyecto había capturado la imaginación de los piones que comenzaban a hablar honestamente de lo que don Pepe estaba construyendo en la sala de su casa. Te fijaste, se decían entre ellos, está haciendo un horno en la sala. Fue la macha la que lo metió en eso. Pero está bien, porque ya hay que se podía esperar. Los extranjeros, vos sabés, están todos locos y si lo que quieren es andar desnudos en la calle, nadie se da cuenta. Así que un horno en la sala no es nada, por lo menos para ellos. Tan pronto cesó la lluvia y tuvimos una tregua de varios días. El trabajo continuaba. Los carpinteros se ruchaban y martillaban. Los picapedreros cortaban piedra. Y poco a poco la chimenea comenzó a tomar forma. Después de unos días comencé a creer que todo aquel que vivía en la finca había venido a observar el trabajo y a dar su consejo. Cuando en realidad lo que ellos querían era venir a ver a la nueva señora. Aparecían en la puerta, con los ojos redondos de maravillados y preguntaban a una de las empleadas, ¿dónde está ella? Y cuando yo entraba me miraban en silencio, sorprendidos porque para la mayoría de ellos yo era el primer extranjero que veía. Lo más sorprendente para ellos era que ni siquiera pudiera hablar español. Perplejos, se agrupaban en la puerta, con sus rostros llenos de confusión, como si estuvieran frente a una jirafa. Y entonces comenzaban a discutir sobre mí con una franqueza casi infantil. Pepe encontraba esto divertido y me traducía a algunas observaciones escogidas. No es muy gorda, decía alguno. Tal vez su familia era muy pobre y no tenía mucho que comer. Herminia, la cocinera, dice que ella no come mucho. Debe ser por eso que no sabe hacer nada. Herminia me dijo que no hace nada, ni siquiera tortillas. Virgen Santísima, no hace tortillas. Pobre don Pepe, se va a morir de hambre. Jesús.